Chiqui Perales Perales, chico Perales Vamos, Perales Ven bonito Ven, Perales Vamos, Perales Mira a tus amigos, Perales Vamos, mi chico ¿Qué pasa, Inés? Saluda, saluda Perales Vamos, mi chico Ven, bonito, ven Ven Muy bien, Perales, muy bien Muy bien No juegas, Perales Vale Chicos ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Si, no juegas, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico!